Estamos comiendo veneno y no lo sabíamos, mira el peligro de cocinar con estos cubitos. Los condimentos artificiales con el nombre de caldo utilizado en la cocina común de los consumidores son responsables de la creciente incidencia de la enfermedad silenciosa. Los caldos pueden ser utilizados como un recurso para salir del paso, complementando nuestras comidas, pero lo que nadie declara es que dentro de sus componentes se incentran sustancias, como el glutamato monosódico, que es un compuesto químico el cual genera reacciones alérgicas, náuseas, vómitos, arritmia, efectos en la piel y hasta depresión. Estos productos no aportan ningún tipo de beneficio a la salud, sin dejar de lado que contiene altísimas cantidades de sodio, que equivale a dos cucharadas de sal grasa aproximadamente. Su sabor, característico intenso y concentrado que a todos les fascina, no es tan atractivo por el gusto en sí, sino precisamente es por estos componentes que afecta a funciones especiales y esenciales como, neurológicas del hipotálamo, generando una especie de condición de adicción, que nos insta a comer cada vez más, aumentando las probabilidades de padecer de obesidad. ¿Cómo puede reemplazarlo? El dejar de consumir estos caldos artificiales no significa necesariamente que implica comer sin sabor, ya que usted puede preparar sus propios caldos caseros, saludables libres de poseer compuesto químico con tan solo congelar hierbas al junto de especias naturales. Puede tomar una cubetera y agregarle aceite de oliva o aceite de coco junto con hierbas y especias, que luego pondrás a congelar. Cada vez que requiera preparar una sopa o condimentar una comida, utiliza uno de estos cubitos caseros y naturales. Si usted es de las personas acostumbrada a comer sano y cocinar el vapor, puede guardar el caldo resultante de las verduras que haya cocinado previamente. Nunca olvide que la salud de la familia dependerá de cada uno de nosotros y es muy importante cuidar cada detalle para asesorarnos de que estamos consumiendo productos sanos y de buena calidad.